Poder judicial no va a caer. Yo soy fundadora de Morena, a mucho orgullo. Poder judicial no va a caer, no va a caer. Poder judicial no va a caer, no va a caer. ¡Bravo! 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 ¡No están solos! ¡No están solos! ¡No están solos! ¡Bravo! 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 Vengo a agradecerles su apoyo a esta reforma al Poder Judicial. Tienen enfrente las dos. Observamos a un Poder Judicial y a una justicia en México que es cara, que es elitista. ¿En serio? ¡Bravo! Si, mientras la construcción pero en la porque estamos seguro,